...y la presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a cargo del Dr. Luis Alberto Mera Casas, Secretario General del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Resolución Administrativa Número 05-2015, expedida por la presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, NIMA 5 de febrero de 2015, visto el informe Número 04-2015, emitido por la responsable de la Oficina de Coordinación, Seguimiento y Ministerio de Convenios Institucionales, con el cual remide propuestas para celebrar un convenio específico en 2003 al convenio marco de cooperación institucional entre el Poder Judicial y el Ministerio de Cultura, para la implementación del enjoje de pertenencia cultural y eliminación de toda forma de discriminación en el servicio público de justicia. El convenio específico tiene el objetivo de diseñar y ejecutar estrategias orientadas a la incorporación de la pertenencia cultural y la eliminación de toda forma de discriminación en el servicio de justicia dentro del marco del respeto a la diversidad cultural del país. En consecuencia, estando a fines que preside el procedido convenio, se resuelve aprobar el convenio específico número 003 al convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Poder Judicial y el Ministerio de Cultura, para la implementación del enfoque de pertenencia cultural y eliminación de toda forma de discriminación en el servicio público de justicia, el cual consta de 14 cláusulas y será suscrito por la presidencia de este Poder Judicial. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Firmado el señor doctor Víctor Tijona Postigo, presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. No tomarle más tiempo que de un agradecimiento sincero, decirle que me siento honrada de estar hoy día firmando este convenio con usted. El día de ayer nosotros tuvimos una actividad muy importante con presidentes de asociaciones de pueblos indígenas con motivo de la ley forestal. Habíamos terminado la consulta previa ya, aprobada por la ley forestal, con las principales asociaciones. Y uno de los presidentes de las asociaciones nos dijo con mucho orgullo que ya en junio ellos podían asistir a juicios en el mar. Y eso a él le parecía algo sorprendente, signo de los nuevos tiempos. De manera que esta suscripción del convenio para intérpretes y para poder hacer que en el Perú realmente haya equivalencia a todos los peruanos es fundamental para todos nosotros, sobre todo porque esta es la tarea de administración y cultura y entiendo ahora también para el Poder Judicial que ha tomado en cuenta, digamos, a todas las poblaciones que hay en el Perú para poder hacer justicia como se debe. Bien, yo de mi parte quiero expresarle nuestro agradecimiento por este documento de trabajo, por el bien de la comunidad. Nosotros tenemos un pilar, uno de los pilares fundamentales de la gestión es el acceso a la justicia y la inclusión sociocurídica. En este pilar, básicamente, entre otros temas, trabajamos el tema de la justicia intercultural. Y en ese terreno hemos avanzado, tenemos una oficina de Donajú con la cual coordinamos algunos temas, pero también tenemos en este momento en el Congreso un proyecto de ley de justicia intercultural. Tiene un dictamen favorable. De nuestra parte, hemos hecho las gestiones con la Presidenta del Congreso para que se revise, para que se lleve a pleno. Por otro lado, también nosotros hemos solicitado el día de ayer al Consejo Nacional de la Administratura que convoque a concursos. Y dentro de la convocatoria se hacía una bonificación entre el 5 y el 10% a los jueces que puedan hablar una lengua o puedan hablar un idioma o dialecto distinto al castellano. Le agradecemos su licencia. Muchas gracias, Presidente. Usted las gracias. Muy agradecido. Muy bueno. ¿Está? Buenos días. Gracias.